A esta hora nos atiende el comandante de la Policía Metropolitana de Bogotá, el general Óscar Gómez Heredia, porque sin duda hay una gran preocupación por parte de la ciudadanía frente a ese incremento de la inseguridad en la capital del país. Tatiana Gordillo, usted se encuentra con el alto oficial. Así es, Alejandra y televidentes, me encuentro con el comandante de la Policía Metropolitana de Bogotá. Vamos a hablar de eso, de la inseguridad que tiene atormentados a los ciudadanos, sobre todo en el empleo de armas de fuego para hurtar, que se ha visto tan frecuente en los últimos días, general. Pero antes, déjeme preguntarle por un tema muy importante que está pendiente toda la ciudadanía. La niña Sara Sofía, que se extravió en enero, prácticamente Bogotá entera la está buscando. ¿Ustedes qué información tiene? Bueno, primero decirles que lamentamos este hecho de la niña. El Cuerpo Técnico de Investigaciones aperturó el proceso como tal. Nosotros en los últimos días nos hemos sumado a ese gran esfuerzo de la búsqueda de la menor y esperamos que en las próximas horas tener resultados para responderle a la familia y a nuestra ciudadanía, para que se genere esa confianza en las autoridades. ¿Alguna hipótesis general? Sí, tenemos ya un trabajo adelantado. Repito, el Cuerpo Técnico de Investigaciones tiene los detalles de la investigación como tal, pero nosotros nos hemos sumado a este gran equipo interinstitucional con la Fiscalía que nos va a permitir esclarecer este hecho en tiempo récord. Bueno, ahora sí, general, entrando en materia de la inseguridad, pues que como le decía, está atormentando a la ciudadanía, ¿qué van a hacer ustedes puntualmente para que esta situación mejore o para que de alguna manera los ciudadanos sientan que realmente hay un cambio en la estrategia de la policía y está funcionando? Bueno, la Policía Metropolitana y la Policía Nacional tienen una estrategia para la derrupción del delito. En Bogotá, en los últimos días, implementamos 30 puestos de control que son rotativos con nuestro ejército nacional. Eso es lo que nos permite tener mayor cobertura en la ciudad, pero lo más importante es que contamos también con investigación criminal, con inteligencia, y esos puestos de control están ubicados en puntos calientes, puntos priorizados, donde se cometen el mayor número de delitos. Lógicamente, no es solamente de policía. En algunos sectores es porque falta iluminación, hay falta presencia de institucionalidad, pero con ese trabajo articulado con las diferentes instituciones y especialmente con nuestra Fiscalía vamos a generar confianza en nuestra ciudadanía. General Gómez Heredia, los saluda Juan Diego Alvira desde el set de Noticias Caracol. Buenos días. Quisiera preguntarle lo siguiente. Las cifras y los hechos violentos recientes conocidos por toda la comunidad confirman un mayor número de asesinatos y hurtos con armas de fuego. Juan Diego, ¿de dónde vienen esas armas que están usando ahora los sicarios y los delincuentes? Juan Diego, muy buenos días. Decirle que lo que va corrido del año, inclusive el año anterior, tuvimos una reducción importante en todos los delitos, en el homicidio, que es el de mayor impacto. Lo que va corrido este año, tenemos una reducción del 13%, 28 casos menos que el año anterior. Sin embargo, estos casos, como los que tuvimos conocimiento la semana anterior, generan un impacto bastante fuerte. Pero nosotros hemos conformado un grupo importante, un grupo élite en la policía metropolitana. Una estrategia que traemos desde la ciudad de Medellín. En Medellín, conformamos este grupo que nos permitió llegarle a los cabecillas de las diferentes estructuras criminales en esa ciudad. Capturamos a alias Tom, el Quintriana, alias Soto, alias Pichi. Los principales cabecillas de esas estructuras fueron capturados y llevados a la justicia. En la ciudad de Bogotá, también a la llegada, hicimos un inventario de estructuras delincuenciales, que nos ha permitido con este grupo de inteligencia, de investigación criminal y con capacidades como las que también tiene el GAULA, dar golpes importantes, contundentes, contra la delincuencia. El año pasado, ustedes recordarán el caso de los hurtos de los apartamentos en el sector de Santa Bárbara, el caso del centro comercial, los asesinatos que lamentablemente se presentaron en Transmilenio. Todos estos casos fueron resueltos y este año no va a ser la excepción. Las armas. Las armas. Es un tráfico ilegal de armas que vienen de diferentes sectores. Hemos identificado inclusive que algunas las traen del exterior, ingresan por partes, pero que gracias a la labor de nuestra Policía Fiscalía Ovanera son incautadas inclusive en los aeropuertos. También hay un tráfico a través de corredores, por carreteras y que estamos identificándolos. En lo corrido de este año hemos incautado 313 armas de fuego ilegales. ¿Vienen del exterior? ¿De dónde exactamente, general? Bueno, nosotros el año pasado identificamos unas, o incautamos más bien unas armas que venían desde los Estados Unidos en partes, camufladas en neveras, en elementos para tratar camufladas, caracterizándolas. General, buenos días. Diferentes voces de analistas políticos, incluso la más reciente encuesta de ProBogotá, también cuando se expuso, se escuchó. Y el exsecretario de Seguridad, Daniel Mejía, dicen que estamos fallando en las labores de inteligencia y de investigación, que deberían armarse mejor para saber cuáles son las bandas, de dónde proviene ese crimen organizado que tiene en pánico a la ciudadanía en Bogotá. ¿Qué responden ustedes acerca de esto? Para tranquilidad de los bogotanos, nosotros sabemos qué pasa en la ciudad. Y gracias a ese conocimiento, a esa labor investigativa de inteligencia, nos permite orientar las investigaciones. Para el presente año, tenemos priorizadas 193 estructuras delincuenciales aquí en la ciudad de Bogotá, para desarticular los primeros seis meses contra las diferentes modalidades del delito. Ya en el plan 100, territorios libres de droga, tenemos resultados importantes, gracias a ese trabajo de investigación criminal y de inteligencia. Pero, general, ¿hay un reacomodamiento, vendetas, guerra territorial entre estas bandas delictivas? ¿Qué han identificado ustedes? Porque es la percepción que hay frente a los hechos recientes. A ver, Juan Diego, nosotros tenemos varias hipótesis de lo que está pasando en Bogotá, especialmente en los últimos casos que han generado un impacto, un asesinato o un doble de homicidio más bien en el centro de la ciudad de una persona que se dedicaba al negocio de las Esmeraldas. Allí hay unos antecedentes de unas disputas, de unos ajustes de cuentas entre gremios. No puedo profundizar más detalles porque usted entenderá que la investigación avanza y esperamos esclarecer este hecho igualmente. En el tema de la persona que asesinaron en el sector de San José, en un centro comercial, donde existía una presencia de seguridad privada robusta, pero que independientemente de esto nosotros lo vamos a esclarecer. El trabajo nuestro de la Policía Metropolitana, de la Policía Nacional, es ese. Y aquí es el compromiso, lo vamos a esclarecer. Y lo vamos a esclarecer gracias a ese trabajo de investigación criminal, de inteligencia y, lógicamente, esa articulación que tenemos permanentemente, continuamente, con nuestra Fiscalía General de la Nación. Ellos han destacado unos fiscales especializados para esta clase de delitos. Hay una disputa de rentas criminales, claro, estas estructuras, el tráfico de estupefacientes, donde hemos tenido resultados importantes porque les estamos llegando no solamente a capturar a estos delincuentes que trafican con estupefacientes, sino a quitarles el producido de la venta de estos estupefacientes. En los últimos días, gracias a este lanzamiento del Plan 100, nosotros lo presentamos a la Fiscalía General de la Nación, 17 inmuebles para extinción del dominio. Ahí es donde nosotros le estamos apuntando, a quitarle los recursos y las ganancias de este delito. General, el fenómeno de la migración no ha sido un secreto y, además, ha destapado una enorme polémica en cabeza de la propia alcaldesa. ¿Cómo analiza desde la policía usted la situación delictiva, además, con hechos tan violentos en los que han estado involucrados venezolanos? Bueno, desde la Policía Metropolitana, nosotros, independientemente de la nacionalidad de las personas que delinquen, nuestra obligación es identificar y capturarlos. Hemos tenido algunos casos donde personas extranjeras están comprometidas, pero de la misma manera. En ese trabajo articulado con la Fiscalía, los hemos presentado ante los jueces. Y en algunos casos que no se han puesto a disposición de los jueces, con Migración Colombia hemos hecho el trabajo para expulsarlos de nuestro territorio. General, el pie de fuerza. Se sabe que es absolutamente insuficiente la cantidad de uniformados en Bogotá para cubrir las necesidades de la capital del país. ¿Cómo están priorizando las acciones para contrarrestar la delincuencia y darle tranquilidad a los ciudadanos? Bueno, el Gobierno Nacional, a través del señor Ministro de la Defensa y mi General Vargas, señor Director General de la Policía, dispusieron para este año 1.500 policías de refuerzo para la ciudad de Bogotá. 500 que llegaran en el mes de septiembre, que van a ser parte de la seccional de investigación criminal. Y 1.000 en el mes de diciembre para reforzar el modelo de vigilancia comunitaria por cuadrantes. Sin embargo, hemos tenido durante estos días apoyos permanentes del nivel central, de las diferentes direcciones que están igualmente operando aquí en la ciudad de Bogotá. Pero además, siguiendo instrucciones del mando institucional, en los próximos días llegarán cerca de 220 policías de las que trabajaban en la parte administrativa, en las diferentes direcciones, y que van a entrar a reforzar el servicio permanente del modelo de vigilancia comunitaria por cuadrantes en la ciudad de Bogotá. Es decir, el gobierno nacional, la dirección de la policía, están haciendo un esfuerzo grande para fortalecer el servicio de policía en la ciudad. General, las armas de fogueo, ¿las están usando muchos delincuentes para amedrentar, amenazar y robar en la ciudad? Sí, es un fenómeno que se está presentando. Y estos delincuentes, pues, igualmente les hacen reformas y terminan causando daño. Nosotros venimos haciendo los controles también en aquellos sitios, en aquellos almacenes donde las venden, para primero evaluar la importación, la documentación. Lo hacemos con nuestra policía fiscal y aduanera. Pero también, si no tienen esos elementos, pues, estamos haciendo las incautaciones que corresponden. Hemos encontrado un número importante de casos donde los delincuentes utilizan esta clase de armas traumáticas para cometer sus delitos. Pero, vuelvo y repito, independientemente que sean armas de fuego o armas traumáticas, las estamos capturando, las estamos incautando. General, hace unos minutos usted decía que tenían claro el panorama de lo que estaba pasando en la ciudad. Con base a esas investigaciones, a esos análisis que ustedes han hecho, ¿es más violento el criminal hoy? Sí, definitivamente. Vea, Alejandra, el año pasado, como les indicaba anteriormente, tuvimos una reducción en todos los delitos. Este año tenemos igualmente esa tendencia, pero las personas ante ciertos hechos violentos generan mucho impacto y, lógicamente, eso impacta, valga la redundancia, en el concepto, en lo que siente el ciudadano. Ante esos hechos violentos, pues, la estrategia es identificarlos y capturarlos. Pero, vuelvo y repito, aquí hay un trabajo de inteligencia y de investigación criminal bastante importante. Y la orden y las instrucciones que hemos recibido del Gobierno Nacional, de la Dirección General, es de frente contra estas estructuras delincuenciales y criminales. Hay otro tema ahí de por medio y es la justicia por mano propia. La ciudadanía se siente en muchos casos desamparada y ha sido abocada a defenderse. Se han armado frentes en los barrios y registramos hace poco el accionar de un señor que, después de ser agredido, pues, se baja y mata a los dos agresores. ¿Cuál es el análisis que hace la policía de este fenómeno? Sí, son hechos lamentables, donde la ciudadanía, pues, toma acción por su propia cuenta. Nuestra responsabilidad es capturar a estos delincuentes que cometen estos hechos. Afortunadamente, estas personas han tenido conciencia de que lo han hecho en defensa propia y ellos mismos han identificado y entregado a las autoridades. Pero la invitación es a que permitan que nosotros hagamos nuestro trabajo. Esa es nuestra responsabilidad. Y nosotros no les vamos a fallecer en este compromiso que tenemos. Intuyo su respuesta general, pero tengo que hacerle esta pregunta. No es un secreto para nadie los desencuentros suyos con la alcaldesa Claudia López, a raíz de las protestas sociales, de reacciones de las mismas autoridades, de los uniformados, del ESMAD. ¿Está desanimada la institución, el uniformado, al ver que falta coordinación entre la cúpula de la policía y, en este caso, de la alcaldía? Juan Diego, nosotros somos respetuosos de las autoridades. Tenemos muy claro el cumplimiento de nuestro deber. Los policías sienten en sus mandos un respaldo porque conocemos el trabajo que ellos hacen, día y noche, sin descanso. Nosotros no podemos ser inferiores a esa responsabilidad que es la de comandar nuestros hombres. Por eso tenemos la tranquilidad del deber cumplido. Pueden haber dificultades, pero, como todo, trabajamos de la mano, articuladamente, y tenemos un solo objetivo, que es mejorar las condiciones de seguridad y tranquilidad de esta gran ciudad. Es el general Óscar Gómez, heredia comandante de la Policía Metropolitana de Bogotá. General, gracias por haber establecido esta comunicación con nosotros y suerte, mucha, mucha suerte, porque de su éxito dependerá la tranquilidad de los habitantes de Bogotá. Feliz jornada. Muchas gracias, Alejandra. Un saludo muy especial a todos los oyentes y televidentes. Un abrazo, general.